El ámbito del automovilismo se encuentra saturado de creencias, supersticiones, rituales y tradiciones. No obstante, será este el escenario que define al piloto mexicano Daniel Suárez. Fíjate que no tengo, no soy supersticioso, ni tampoco tengo un ritual, pero sí creo mucho en la energía. Todo lo que tenemos en el mundo es energía. Y cuando yo me monto en ese carro, nos creamos uno mismo. Y cuando yo estoy dándole vuelta al carro, simplemente lo estoy viendo y estoy analizando todo lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Hasta cierto punto como si fuera platicando con el carro. Y ya prácticamente en ese momento ya estoy en una zona mental que es un poco diferente, que si tú vas y tú hablas conmigo tal vez voy a ser muy seco, tal vez ni siquiera te voy a oír a los ojos. Mi cuerpo está ahí, pero mi mente ya está en la carrera. Yo sinceramente no soy muy de rituales y cosas de ese tipo, pero sí creo mucho en la energía. Obviamente me encomiendo a Dios porque Dios es el que me ayuda y el que me mantiene completo y el que me ha ayudado a estar en esta posición. Pero después de ahí es solamente conectarme, enfocarme y tratar de poner toda la energía hacia donde yo quiero avanzar. El enfoque, la concentración y sobre todo una fría Coca-Cola son las herramientas que usa Daniel Suárez para llegar a la victoria en cada carrera. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima.